Se han suscitado una serie de hechos, bueno, ¿qué nos pueden decir en relación a lo que ha acontecido en general desde las últimas horas? ¿Cómo te va, Nelly? Buen día. Bueno, lo que tenemos en el transcurso de estas fiestas, primero vamos a arrancar con el día 24, martes 24, alrededor de las 19 y 15 años, fuimos informados por personal de bomberos voluntarios que se habría ocasionado un accidente de tránsito, llegamos al lugar y efectivamente hubo un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo, la motocicleta era conducida por un señor de esta localidad de 46 años de edad, en cuanto al otro vehículo es un automóvil, un Fiat 1, también conducido por un señor de esta localidad de 49 años de edad, quien iba acompañado de otro sujeto. Este accidente sucedió en lo que es calle Chaco y La Aprida, luego de que fue impactada la moto, la misma colisionó a su vez con otro vehículo que estaba estacionado en lo que es calle Chaco. La motocicleta se conducía por calle La Aprida de Sur a Norte, en cuanto al vehículo estaba en el mismo sentido y por causas de establecer, los mismos colisionaron, a lo que una vez que después de ocurrir dicha colisión se llamó a personal de tránsito, quienes hicieron el control de colemia a cada uno de los conductores, arrojando resultado positivo al conductor del vehículo. A posterior del hecho se le consultó a la señora jueza de Paz, en este caso a la doctora Eugenia Robito, que estaba de turno ese día, la misma dispuso, se traslade a ambos conductores los vehículos en calidad de secuestro, y se proceda a iniciar las actuaciones correspondientes por la infracción al artículo 109, que es conducción en estado de ebriedad, y se entregue a esta persona que estaba alcoholizada a un mayor responsable y se haga entrega a los vehículos, siempre y cuando estén en condiciones en cuanto a documentación. Eso fue lo que tenemos el día martes, más allá de algunos hechos de violencia familiar, que también se han labrado algunas denuncias por esta ley de violencia de género. Luego tenemos el día 26, hoy día, las 08 y 30 horas, también fuimos informados por parte de personal de bomberos, un accidente de tránsito, lo que es calles Rioja y ciclovía, una motocicleta, un vehículo, una motocicleta conducida por una mujer de la localidad de General Cabrera, de 26 años de edad, la misma también por razones a establecer, colisionó con un vehículo, esto sería una renauta express, el señor de la localidad de la ciudad de Villa María, ambos conductores, bueno, también se le hizo el contra del colegio, arrojando resultado negativo en ambos, la chica sufrió algunas escoriaciones en su cuerpo por la caída, son lesiones de carácter leve, se procedió también el secuestro de ambos vehículos, pero la mujer ya se encuentra en buenas condiciones de salud, fue solamente, como te decía, lesiones de carácter leve, por lo que se le toma una exposición a esta mujer y se hace la entrega de los vehículos. Después tenemos un hecho en la zona rural, en la madrugada de hoy, a las 5 horas, 5 y 30 horas aproximadamente, fuimos informados a través de la línea 101 por parte de la familia Cabiglaso, quienes poseen un campo a 3 kilómetros de acá de la ciudad, hacia el Cardinal Oeste, los mismos en momentos que estaban descansando con su familia, escuchan ruidos cercanos a su domicilio, muy cerca a lo que es el ingreso de la vivienda, al encender las luces de allí, observan a un masculino, un sujeto de 18 años de edad, que estaba acompañado de un menor de 9 años, ambos son hermanos, uno, el mayor, tiene domicilio en esta ciudad y el menor, me parece que en la localidad de Las Pérdices, los mismos no supieron justificar cuál era la razón por la que se encontraban allí, pero a la vez este sujeto de mayor edad estaba solicitando ayuda, no estaba confusa la situación, no se sabe qué era lo que sucedía, de inmediato llamó a la policía, la policía se hizo presente, policía rural, en colaboración del personal de acá de la comisaria, se trasladó a ambos jóvenes a esta dependencia, se los revisó con el médico de guardia, ambos no contaban con lesiones, se consultó el hecho con la doctora de Fiscalía de Río Cuarto, que está de turno en el día de la fecha, disponiendo, bueno, una vez se soliciten los antecedentes del mayor, ya después deberíamos de consultar una posible imputación por la violación de domicilio, luego el menor fue entregado a su progenito, y hace escasos minutos el mismo fue dado en libertad, luego de haberlo notificado de los derechos y garantías por el hecho en sí. No sé si hay algún otro detalle a destacar. No, es lo que ha sucedido hasta el momento. Muchas gracias. Hasta luego.